Participamos en Zapala, con mucha nieve, había mucha nieve cuando llegamos, pero bueno, la verdad que nos fue muy bien. El primer puesto es más que bien. Sí, 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 ganamos no muy cómodos, pero ganamos ajustaditos, pero pudimos tener el primer puesto, así que bueno, muy contentos con el resultado. Bueno, estos Prime en la nieve, para ustedes, ¿son conocidos ya o era la primera vez que les toca correr en medio de la nieve? No, nosotros hemos corrido, corrimos una vez en Tucumán con nieve, estuvo muy bueno, si bien no había tanta cantidad de nieve acá en Zapala, pero bueno, eran los pisos muy cambiantes, porque había partes con mucho barro, había partes secas, así que estuvo muy lindo, muy entretenido, muy técnico, había Prime que eran muy técnicos, así que bueno, el auto se viene portando bien, así que muy contentos, como te decía, con el resultado, ya estamos muy cerquita en la punta del campeonato, creo que ya vamos adelante en el campeonato, así que vamos a tratar de seguir así, como para ver si podemos tener otro título para el bolsón. ¿Se sabe cuántos puntos tienen ya en el campeonato? No, no, ya estamos, nosotros estuvimos en una de las carreras, nos quedamos, ellos sumaron en una doble, así que quedamos adelante, creo que por un punto. ¿Están peleando la punta con quién? Estamos peleando la punta, sí, sí, estamos peleando la punta del campeonato, pero muy tranquilos, conociendo un auto nuevo, es la tercera carrera que tenemos con este auto, así que venimos con varios podios, así que bueno, muy contentos.